TITOBIC TV 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 tres el ataque especial del movimiento por lo cual movimientos como voz a ron vale se verán afectados por esto y podrá golpear muy fuerte y con con un espíritu por lo cual creo que es la mejor habilidad de los starters salvo con intime que también es interesante pero esto le da más utilidad este pokémon los los sets que os ofrezco es un bulky set vale no 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 he optimizado el set al máximo porque creo que no hace falta sobre todo por la wakan berry de este pokémon que cualquier ataque eléctrico lo va a aguantar y porque de momento no hay un estándar de ataque físico de atacante físico bestial que tienes que aguantar por lo cual ese es un set bastante estándar de un bulky water la habilidad y la naturaleza perdón modesta sin duda vale para potenciar no es ese ataque especial que tiene tan bestial y luego de movimientos pues hay per voice que es voz a ron es por la habilidad oculta cuando la tenga creo que será el mejor movimiento especial de tipo agua que puede tener y luego escaldar escaldar ya sabéis una grandiosa utilidad por el hecho de poder quemar y creo que va a ser pues el movimiento pues estándar si no tiene hay per boys en este pokémon moon blast sin ningún tipo de dudas el mejor ataque de hada que puede tener ice beam psychic o energy ball vale el rayo hielo psíquico o energy bola por cobertura creo que son los los el mejor de los mejores ataques por cobertura que tiene este pokémon y luego pues protección o al ser un bulky water que va a aguantar bastante pues le podéis poner uno de los ataques anteriores vale para que tenga más cobertura todavía este pokémon eso lo decidís vosotros vale como ya comentado el agua can es importante en este pokémon quiero comentar también que este este pokémon tiene un movimiento especial zeta que se llama sinfonía de la diva divina o diva marina perdón esto es curioso porque este pokémon tanto macho como hembra tiene la misma el mismo aspecto por lo cual no sé es como un pokémon como muy afeminado como nada entonces no sé no sé por qué han pensado esto los de game freak no no hacer una notable diferencia entre macho y hembra no lo sé pero bueno sinfonía de la diva divina marina necesita sparkling área vale este movimiento no lo comentado pero creo que es bastante bueno no ofrece mucha utilidad es un movimiento de poder base 90 que no está nada mal pero hace que el pokémon que golpea si está quemado le cura la quemadura por lo cual no sé qué deciros yo es un movimiento si tuviera mucho más poder base me creo que sería mucho más interesante pero lo he descartado totalmente por eso porque esa ese efecto secundario de quemar a tu a tu a tu rival de quemadura lo considero bastante malo la verdad 195 de poder base que es un ataque zeta bestial la verdad es muy grande el ataque especial de este movimiento es tipo agua vale y es especial por lo cual creo que es una muy buena alternativa si no queréis usarlo con wakan berry entonces tienes que hacerlo mucho más bulk y le podéis poner el primastal zeta que es el cristal zeta exclusivo de primarain bueno he comentado que resiste cualquier ataque eléctrico incluido el sí que el físico de tapu coco por ejemplo el ataque este físico en la caja eléctrico que se llama pues bueno lo resiste lo deja bastante tocado pero lo acaba resistiendo vale por lo cual es muy interesante y por el lado especial de ataque especial quiero comentar que hace un hit que yo cual a cualquier cosa que ataque súper efectivamente con esta con esta sobre todo no por los ataques de cobertura con con un blast o con hyper voice pues bueno cualquier cosa que no lo resista lo va a reventar vale porque este pokemon es modest 244 ataque especial por lo cual lo va a reventar y este es el set más o menos estándar que os ofrezco de un bulky water como es primarain vale muchísimas gracias por estar aquí por haber visto el vídeo recuerda compartirlo con los amigos muchas gracias por el calor y dale calor también al vídeo compártelo con los colegas suscríbete y si te gustó el vídeo dale like para agradecer mi esfuerzo en entregarte este análisis venga un abrazo amigos y recordad una cosa tito vi que está aquí para ayudar a la comunidad pokemon